La pandemia del coronavirus ha originado que el consumo de drogas entre los jóvenes vaya en aumento. En el caso de la marihuana, creció un 10%, pero también el del alcohol, tabaco, cocaína, LSD y metanfetaminas como el cristal. Y la marihuana se ha convertido en una de las drogas más consumidas por los jóvenes. Primero está el alcohol, le sigue el tabaco y en tercer lugar la marihuana. Sin embargo, algunos expertos nos señalan que la marihuana ya está ocupando el mismo lugar que el tabaco. Imagínese cuántos jóvenes están consumiendo la marihuana. Y es que usted la puede encontrar desde los 50 pesos hasta los 1.200 pesos de acuerdo a la calidad y el gramaje. ¿Qué provoca? Relajamiento. Dos meses, por decírtelo así, que ha superado el mismo consumo del tabaco. Sabemos que es una sustancia que para nosotros sigue siendo un problema, sigue siendo adictiva. Independientemente de los usos médicos o el uso lúdico que se le vaya a realizar, pues es una droga al fin y al cabo como cualquier otra sustancia que causa una dependencia, que causa un daño también y que causa una repercusión. El LSD es una droga semisintética que se coloca en la lengua para su consumo. También se le conoce como ácido, bicho, sello, ajo, barman, terrón de azúcar o lucy en el cielo. Produce alucinaciones. Algunas pueden ser muy desagradables, en las que sientan pánico, confusión, tristeza y vean imágenes terroríficas que los consumidores pueden reexperimentar, aunque el efecto de la droga haya pasado. Los efectos de la cocaína se presentan casi inmediatamente. Después de una sola dosis, los consumidores se sienten eufóricos, con energía, conversadores y mentalmente alertas, particularmente con relación a las sensaciones visuales, auditivas y del tacto, pero también produce desasosiego, irritabilidad, ansiedad, temblores, vértigos, espasmos musculares o paranoia. Mientras que el cristal es una droga tóxica y altamente adictiva. Se puede ingerir, inhalar, inyectar, aspirar o fumar, el consumidor siendo una sensación placentera. El problema es que su consumo daña el cerebro y otros órganos y si es constante, puede causar la muerte. Mucho cuidado, ¿verdad? Porque una pequeña sobredosis de esta sustancia nos puede llevar hasta la muerte, ¿verdad? Y la peor desgracia que puede ser, bueno, si no se vuelve adicto a este tipo de sustancias y obviamente pues va a haber muchas consecuencias a nivel de tipo social por el consumo de estas sustancias también. Las drogas matan, amemos nuestro cuerpo y evitemos consumir este tipo de sustancias que lo único que originan es un daño irreparable a nuestro organismo. Cintia Coleote, Imagen Noticias, Puebla. Nosotros como papás, por mucho trabajo que tengamos o distanciamiento o por cualquier razón, conocemos a nuestros hijos, los conocemos, sabemos cuando nos están echando por ahí una mentirita, cuando se están haciendo los dignos, cuando están tristes, cuando notemos esas actitudes que no son normales y que podrían significar un foco rojo, hay que acercarnos ya, mi compañera Cintia nos habló de las drogas, de lo que pueden significar, sabemos que ahorita este tema de estar aislados también nos está deprimiendo mucho y eso no ayuda, pero tenemos que estar muy alertas, es un tema muy grave que puede tener consecuencias muy graves, así que como papás, como mamás, muy alertas a esos cambios de actitud de nuestros hijos que no reconocemos, no los dejemos pasar, se pueden estar metiendo en temas que después nos va a costar mucho trabajo sacarlos. Hacemos una pausa, regresamos, todavía hay muy buena información.